Pero como voy a odiarte Si me dices de lo mas lindo de tu vida Los veinte años que a mi lado los cumpliste Hoy te das, que Diosito te bendiga Estoy triste al saber que me abandonas Como un niño yo de ti me enamoraré Pero no tengo derecho a repetirte Si me diste de tu vida demasiado 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 Si a mi lado eres llorar Lleno de tu pasaje Pero, ¿cómo voy a odiarte si me dices de lo más lindo de tu vida? Los veinte años que aquel dolor cumpliste, hoy se va, que Diosito te bendiga. Los veinte años que aquel dolor cumpliste, hoy se va, que Diosito te bendiga. Pero, ¿cómo voy a odiarte si me dices de lo más lindo de tu vida? Los veinte años que a mi dolor cumpliste, hoy se va, que Diosito te bendiga. Gracias. 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 Gracias.